Queridos amigos de NP25 TV, en esta ocasión estamos gustosos de estar en la película, la función de prensa de la película La Habitación, y pues para nosotros es un verdadero honor estar en esta ocasión con Sofía Espinosa. Sofía, qué gusto, de verdad, pues es un placer para nosotros tenerte en la pantalla de NP25 TV. Pues, ¿qué nos puedes contar acerca de la habitación, tu papel de una chica de los años 60? Pues, primero estoy muy emocionada de que La Habitación ya esté por salir a la luz este viernes 20. Es una película muy bonita, muy interesante, una propuesta con una producción impecable que va desde 1910, me parece, hasta la época actual. Son ocho directores a los que admiro y muchos actores. Hay un talento en esta película, muy fuerte. A mí me tocó trabajar con Poncho Pineda en el episodio de La Soledad. Él es mi director, estoy con Paco Barreiro, actor, y con un bebé que se llama Valentino. Y fue muy padre volver a recordar esto que sucedió aquel 2 de octubre, que decimos que no se olvida, pero que a veces se nos olvida un poco. Entonces, es bueno, volver a decir, no, la historia no la debemos olvidar, hay que tener memoria, hay que refrescar, hay que... Entonces, fue hablar sobre esto que sucedió, construir el personaje de Clara a partir de haber estado en Tatelolco, ese 2 de octubre. El episodio de La Soledad sucede el día de las Olimpiadas. Entonces, es un momento como muy angustiante para mi personaje, pero al mismo tiempo muy introspectivo, porque está viviendo una pérdida, un luto, un dolor que no puede compartir con su pareja, que es policía, y así empieza, ¿no?, como este episodio. Entonces, fue muy interesante trabajarlo a partir de estas consignas, ¿no?, de, bueno, qué te pasa en tu propia casa con esto que está sucediendo afuera. Oye, Sofía, aquí viene una pregunta muy interesante. ¿Para ese papel a ti te invitaron o tú lo elegiste? Pues mira, yo creo que un poco sucede siempre de las dos formas. Obviamente hubo un casting, Natalia Berrystein fue la encarga del casting, entonces hubo un casting, pero yo creo que los personajes, uno los elige y también los eligen a uno, ¿no? A veces, por más que quieras, pues no era para ti, ni modo, hay que dejarlo ir. Y a veces, aunque te quites, es para ti, y yo creo que siempre hay que trabajar por conseguir lo que uno quiere. Y en este caso hubo, hubo sinergia entre ambas cosas, entonces, sí hubo una audición, pero bastante rápido al director le gustó, trabajamos muy bien con, con, con mi otro compañero actor, con Paco, y pues sí, se dio, fue un trabajo muy, muy rico, la verdad. Porque sí, bueno, te hemos visto en varias obras y eres, bueno, una chica rebelde, idealista, enérgica, eso es lo que, lo que vemos en este papel también, ¿no? De que esa chica que, que lucha por los ideales. Sí, ya no tan enérgica en este caso, ya verán por qué, no les quiero contar demasiado, pero, pero sí, pues creo que los personajes, eh, tienen que decirte algo, ¿no? Las historias que uno elige y lo eligen como actor o como creador, eh, son porque tienes algo que decir, ¿no? O sea, o sea, más o menos algo tiene que moverte, y en este caso, pues sí, sí me mueve sin duda esta película, este episodio y este proyecto. También me mueve la pasión con la que los chicos de, de Machete Producciones, Eder Campos y Luis Salinas, pues juntaron este equipo maravilloso y hicieron esta, esta película, eh, impecable y, y nada, ya quiero que todos la vean y nos comenten. Excelente. Oye, y pues, si nos puedes contar ahora con esto que ha ocurrido, ¿no? El 19 de septiembre, ¿cómo te fue con el temblor? ¿Cómo lo viviste? Pues mira, eh, yo estaba fuera de México, entonces no me tocó vivirlo en, en, en persona, digamos, pero bueno, siempre estuve muy, muy al tanto de qué pasaba con mi familia, mis amigos, la gente cercana, tratando de ayudar de alguna manera, donando a donde había que donar, eh, sí fue algo muy fuerte, fue muy fuerte ver cómo la ciudad se levantaba a ayudar a, a la gente, ¿no? Los ciudadanos lograron lo que el gobierno no, no logra. ¿Tú viviste el 85? No, no viví el 85, no, fíjate que me, 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 me ha tocado salvarme de ambos, eh, estuve el 7 de septiembre que fue más, más ligero, pero, pero, bueno, nada. Interesante, no, pues es que te agradecemos mucho este testimonio porque, pues, también ahora sí que los, los famosos sufren, los famosos también son humanos y, pues, te agradecemos muchísimo, eh, Sofía, eh, para nosotros es un honor de verdad tenerte en nosotros y, pues, eh, pues ya lo saben, queridos amigos, Sofía Espinosa está en una de las historias de la habitación que está próxima a estrenarse el día 20 de octubre del año 2017, eh, vale mucho la pena y, bueno, pues ya, ya lo saben, queridos amigos. Sofía, muchísimas gracias. Gracias. En la cámara está María Alejandra Bello y yo soy Norman Patrón. Muchas gracias. 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 Gracias.